¡Suscríbete! Se fue más que mil cuchillas de afeitar bailando en mi pellejo Y aunque sé que mi cantar no sirve para curar Es mejor que el silencio donde vive un dios Que nació sordo y se aconde de dos Estando los dos no necesito ninguna oración Desfujándome la sien, encallándome la piel Fabriqué mis caricias De las que me atiburré De todo lo que mame, del pezón de la vida Monde una canción no me dejaba dejar de pensar Monde un corazón no me dejaba dejar de temblar Río, es por tus besos que a veces me río Por todos los sueños que nunca he tenido Por los recuerdos que vienen y van engañando al olvido Y a veces miro Por encima del hombro del destino Que no me importa lo que haga conmigo Sé que quien quiera me puede escuchar Río, es por tus besos que vienen y van engañando al olvido Cuánto tiempo habré pasado pisando el mismo sembrado Donde acechaban cuervos De cuánto carro habré tirado que he acabado abandonado Derrochando a mi tiempo Cuánta silencio me acompañaba a la red a mi voz Cuántas hojas malaste, cuánto lápiz de sangre Cuántas noches de insomnio Que en las alas me corté y ahora solo puedes ver El rabo del demonio que en su habitación Ya nunca puede dejar de pensar Donde un corazón ya no le deja dejar de temblar Ahora quítame moza, tengo ganas de nadar De arrancarme ese encerro Que en el corral donde pilló Mojábamos el colchón Se nos quedó pequeño Yo solo quiero creer Solo en lo que pueda haber Y en todo lo que siento Nunca me voy a hacer De arroditearme para rezar Adiós, este muerto Río, es por tus besos que a veces me río Por todos los sueños que nunca he tenido Por los recuerdos que vienen y van engañando al olvido Y a veces miro Por encima del hombro del destino Que no me importa lo que haga conmigo Sé que quien quiera me puede escuchar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.